Vamos con el tema de hoy, ley que crea la Dirección Nacional de Investigación mantiene a legisladores enfrentados. Varios legisladores de diferentes bancadas enfrentaron opiniones ayer ante la ley 1.24 que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Iván Lorenzo, refutó al presidente de la República, Luis Abinader, quien opinó que dicha ley fue aprobada mediante consenso. Lorenzo resaltó que como vocero del PLD en el Senado es su responsabilidad decirle al país que la ley del DNI no se consensuó ni con los partidos ni con los legisladores, agregando que al estudiarla vieron que era lesiva el interés nacional, dictatorial, y por eso tal vez consta en acta. votaron no en la Cámara Alta, respondiendo de esta manera al Jefe del Estado, quien este lunes manifestó que se debe dejar la politiquería y la hipocresía con el tema de la referida o la recién promulgada ley, ya que la pieza fue aprobada por todos los partidos. En este sentido, el senador del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao, propuso un diálogo entre las partes que así lo consideren, establezcan los puntos que deberían ser modificados, asegurando que esta ley es perfectible y busca manejar la inteligencia que debe tener el Estado frente a las amenazas que existen en la humanidad. Sin embargo, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno PRM Jesús Ogando indicó que el tema de la aprobación de la referida normativa está politizado y busca beneficios particulares. Muy bien. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que enfrentamiento de legisladores por ley que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia tiene un trasfondo político? Ahí está la pregunta. Háganme el feedback de 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Considera usted que enfrentamiento de legisladores por ley que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia tiene un trasfondo político? Vamos a ver. Yer Jan, adelante. Bueno. Yo no me voy a centrar en esa parte porque no, para mí, carece de interés para lo que realmente importa esta ley. Yo creo que el tema a discutir aquí es lo peligroso de esta ley. Más que si ellos se están matando. Es un problema de ellos. O sea, si la aprobaron o no la aprobaron. Todo el que votó que sí, me imagino que muchos no la leyeron. Que lo que hace es que demuestra la calidad de legisladores que tenemos, incluyendo los nuestros aquí de la provincia de Duarte, los representantes. El problema aquí es el peligro que representa esta ley. Miren esto, señores. Esto es grave. Dentro de las atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia está, si puedes ayudarme, Pedro, aquí, por favor. Miren. Investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que atenten contra los intereses u objetivos nacionales. Pero, ¿quién determina, en principio, que una reunión o actividad atenta contra los intereses nacionales? Eso es un dato importante. Es decir, aquí va a haber un caliezaje de marca mayor. Eso para empezar. Pero, además, miren esto. La Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, puede solicitar. Hay una situación con las imágenes de apoyo, muchachos. Puede solicitar información suya de carácter privada y reservársela. Porque miren qué dice aquí, en el artículo 9, número 13, que dice aquí, dentro de las atribuciones del DNI, está cooperar con el Ministerio Público en el caso de que éste lo requiera y siempre que la Dirección Nacional de Inteligencia lo considera necesario. Es decir, yo voy a investigar a quién. A Pedro, nuestro camarógrafo. Recabo toda la información privada de él en función de una acción supuesta y luego con eso puedo chantajearlo. Pero no solamente eso. Es que aquí, en el artículo 11, establece que todas las dependencias del Estado están obligadas a entregar la información. Aunque dice, claro, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor de la persona. Pero, ¿quién determina eso? Mira, hay una cosa con el perdón tuyo. Hay una cosa. Y lo que yo presumo es que eso que tú dijiste al principio no fue lo que ha provocado hoy día el tema de la ley. Una ley, como tú dices, peligrosa, porque tiene muchas brechas y no hubo consenso. ¿Por qué no hubo consenso? Porque es muy probable que haya pasado eso que tú decías al principio. Mira cuál es la peor parte. Le pasaron por debajo de la nariz y ni siquiera la huelieron. Es lo que yo decía ayer. O sea, en mi comentario final ayer yo hablaba de eso, de que la colaron prácticamente. Miren, ¿cuál es la peor parte? Esta es una institución unipersonal. Aquí no hay comisiones, no hay nada colegiado. ¿Qué dice aquí, miren? El estatuto de la DNI. ¿Quién lo hace? Dínalo aquí. Presidencia de la República. Directamente el director. Una sola persona. Pero la remoción, la selección, ¿verdad? Poner y quitar a los miembros de la DNI. ¿Quién tomó la decisión? Una sola persona, que es el director. En ninguna parte de nuestro país se usa eso ya. Porque eso es muy trujillista. En cualquier institución hay un consejo, que es el que toma las decisiones en función de un estatuto, que lo elabora un consejo. Mira, ya que tú tienes a mano la ley, la está manejando, el espacio que le corresponde a Carolina, te vamos a ceder una parte a ti. Ok, miren. Un par de minutos. ¿Dónde está la peligrosidad de esto? Miren, importante, tomen en cuenta, y recordemos el artículo 210 de la Constitución de 1844, que le daba a Pedro Santana poderes plenos y potenciarios para hacer lo que él quisiera, como él quisiera. Entonces, la Constitución regía, hasta que él le diera la gana, cuando él decía, no, no, yo quiero ellos bien. Hasta ahí llega la Constitución, porque yo soy, yo tengo un poder especial. Entonces, supongan ustedes que el partido que esté en el gobierno diga, déjame investigar a Yerlán, y que pueda entrar a mi correo electrónico, que pueda hacer una intervención telefónica, escuchar mis llamadas, mis conversaciones, y además pueda entrar a mis cuentas bancarias y revisarme todo, porque el Estado necesita saber qué está haciendo Yerlán para la seguridad nacional. ¿Y qué represento yo para la seguridad? ¿Quién determina que yo represento un peligro para la seguridad nacional? Entonces, eso es lo peligroso de esto. Y que establece una institución unipersonal, que dice, ¿quién hace el estatuto que va a regular la DNI? ¿El director? O sea, no hay un colegio, no es una comisión, como por ejemplo está en el Ministerio Público, que es el Consejo Superior, igual que en la Policía, que es un Consejo Superior de la Policía. Igual que en la Justicia. En el Poder Judicial, hay un Consejo del Poder Judicial, que es el que toma las decisiones, pero no es una sola persona. ¿Quién vigila al vigilante, entonces? Y por último, por último, la sanción. Si usted se niega a dar una información, por ejemplo, yo como comunicador me dan una fuente y el gobierno me llama, mira, yo quiero esa fuente, y si no me la da, tú tienes de dos a tres años de prisión. Pero hasta ahí no podemos llegar, señores, porque esto es un atentado. Son principios que se están violando, principios fundamentales. Esto es un atentado a la democracia. Yo creo que el presidente... Perdón, Ayer Jan, ¿por qué Luis Abinader dice que en una de las locuciones de los lunes, se refería y llamaba de como cínico, su doble moral, hipocresía política? Decía que dejaran de politizarlo. Porque ya hace tiempo lo habían aprobado, que estaba el TEPI, que ahora es que finalmente como que se concluye la aprobación. Mira, todo el mundo sabe que la mayoría de legisladores ni siquiera leen lo que... Esto tiene 20 páginas. Son pátricos, son pátricos. Esto tiene 20 páginas. Y dos años en el Congreso. Pero no 20 páginas. Miren, miren el proyecto. El proyecto tiene ocho. Ese es el anteproyecto, míralo ahí. Tiene ocho páginas. Eso no lo leyeron ninguno. No, no, que lo leyeron. Pero entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente tenemos esa debilidad en el Congreso y se la pasaron por debajo de la mesa. Bueno, adelante, José Manuel. Mira, yo tuve también la oportunidad de echarle el ojo a la ley, así rápido. Y veo que esa ley tiene aspectos que también fueron rechazados cuando trataron de introducir la famosa ley Mordaza. Exacto, aquella famosa ley de los periodistas. Entonces, colaron aspectos de, sobre todo, el de la petición de la información. Y gracias a la información. Sí. O sea, la exigencia de información con penalidad en caso de que tú no la dieras. Por eso, una de las primeras instituciones en poner la voz de alarma fue precisamente el Colegio Dominicano de Periodistas. Con esta ley, la 1.24. Los artículos que mencionaste comprometen seriamente el derecho a la intimidad. Claro. Y el hecho también de que se concentre, porque es poder, de que se concentre tanto poder en una sola persona, es demasiado peligroso. Bueno, hay mucha gente que no entiende esa parte. Bueno, muchos dominicanos ni siquiera creo que se han detenido a leer el alcance de esa ley. Lo cierto es que yo ayer recibía, en el comentario final del programa, que aquí puede que tengamos nuestro propio Edgar J. Hoover. ¿Nuestro propio? Edgar J. Hoover, el fatídico director... De la CIA. De la CIA, el FBI en Estados Unidos. FBI o sí. FBI o sí. FBI, FBI. O un Johnny Abe contemporáneo. Exacto. O sea, y es como tú decías, Gerrián, puede armarse una estructura de caliezaje, porque, caray, lamentablemente en la cultura dominicana también existe eso. La persona que por ganar rayas le arma un trompo a cualquiera. O sea, mete en un problema a otra persona. Solo por el gusto, o por escalar posiciones, o por hacerse ver bien delante de los jefes. Llevar el chisme, urdir esos entramados de calumnias y cosas por el estilo. Entonces, ¿quién garantiza? Y es como decía hace unos minutos, ¿quién vigilará al vigilante en este caso? ¿Hay alguna garantía plena de que habría alguien que vigile esos, ese poder? Un mecanismo de control. Un mecanismo de control, un contrapeso, un equilibrio. No lo menciona en la ley. ¿Verdad que no, Gerrián? ¿Tú que la leíste completa? No, 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 es que no hay. No hay. Incluso hay ahí, escúchame que te interrumpa, un fondo reservado. Escuchen esto, que no me dio tiempo de decirlo. Ellos tienen dentro de su presupuesto una cantidad, un fondo, que lo pueden destinar a lo que ellos quieran sin darle explicación a nadie. O sea, una llavecita abierta. Exacto. Es decir, ese fondo nadie va a saber para qué se va a utilizar. Pero ven acá. No, yo puse a volar la imaginación un poquito más. Sí. Podríamos tener nuestros propios James Bond fabricando armas y esas cosas. Porque aquí son como tan especiales. Pero hay que poner atención. Y eso no se puede quedar simplemente ahí. No se puede aceptar esa ley así de simple. Bien. Se necesita consenso, se necesita examen, se necesita ajuste, y sobre todo la consonancia con la Constitución de la República. Fulvio. ¿Cuántas páginas que tiene la ley? 20. 20, la ropa. Esa página debe de tener, esa ley debe de tener 200 páginas, 90. Sí, yo la veo muy poca. Señores, es necesario que el país tenga un organismo de inteligencia. Eso es necesario. No, no, nadie niega eso. Sí, 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 pero voy a iniciar por ahí. Estamos de acuerdo en eso. Actualmente, actualmente, las diferentes ramas castrenses tienen, cada uno, una. Sí. Cada rama de esas tiene un centro de inteligencia. Sí, sí. El S2, el M2, el G2, el G2. Está el alfabeto entero. Exacto. Y toda la vida, en lo que es la historia democrática del país, ha habido un calietaje, caliezaje atroz. Venimos de una dictadura que se nutría del caliezaje. Y continuamente se ha venido heredando esa parte de aquel momento algo borroso de nuestra historia, algo oscuro. Entonces, en esta ley deben de participar, porque eso manifiesta casi lo que es una constancia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que no dedican el tiempo suficiente para estudiar la propuesta, los proyectos, los anteproyectos de ley, para evaluarlo, para educarse, para buscar todas las aristas que pueda tener. Eso es un reflejo de eso, que eso ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones. No digo que siempre, ¿verdad? Entonces, aquí deben de haber una participación de todos los organismos castrenses, de todos los que son expertos en inteligencia. Y estar ahí junto con juristas especialistas en la Constitución también. Y yo me uno al llamado de Rogelio Genao, al diálogo. ¿Cómo es posible que todos los organismos castrenses, cada uno tenga una rama de inteligencia y pasarle todo ese poder a una sola persona? Y en la manera como se lo pasa. Eso es inverosímil. Entonces, hay que llevar esa ley a un diálogo. Perdón, que se lo pase al DNI. A una reforma profunda, porque el país necesita un organismo que regule totalmente con las condiciones que hay en el mundo hoy, globalizado y convulsionado, los mecanismos de inteligencia. Bien, bueno, nada, señores, hay una discusión muy seria con relación a esto, pero antes yo quiero presentarle a la chica que no la hemos presentado hoy, José. Buenos días, Carolina. Ella se dio parte de su turno, pero nada, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días a toda la gente que está con nosotros ya en esta parte, pues, casi mediana de la primera espacio del programa. Con este tema muy técnico, podríamos decir, muy delicado y que involucra o podría involucrar a cada uno de nosotros con el tema que tiene que ver con esa independencia y esa seguridad personal o propia y que se podría ver afectada. De hecho, ya se está, no devolviendo un buen dominicano, pero sí se está revisando. A ti, creo que era a uno de los muchachos, no sé si era ayer ya, que le preguntaba cuál era la situación, porque lo habían devuelto, que estaba en el Tribunal Superior. No, estaba en el Tribunal Constitucional. Ahora entró. Ayer o antes de ayer llevaron una... No, primero, hay dos ya. Dos. Hay uno que es de este muchacho... Carlos, candidato a presidente. Sí, exacto. Y hay uno... Carlos Peña. Y hay otro que es de la fuerza del pueblo, creo. Sí, creo que también el PLD va de... ¿Para la revisión o para qué? No, no, para declarar y constitucionar la ley. Patria, libre y soberana. Déjame decirte algo. Mire el 22. ¿Eh? Mire el párrafo del artículo 22 de esa ley. Que habla de los fondos reservados. Ok. Van cuatro instancias en el Tribunal. Ya. Sí. Para el desarrollo de sus actividades, la inteligencia contará con una asignación de gastos reservados en cuyo uso se preservarán la confidencialidad de identidades, acontecimientos, lugares o fechas. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Sumamente peligroso. ¿Sabe por qué? ¿Es legalizando la corrupción que están? Una llavecita abierta. No, no, es legalizando la corrupción. ¿O usted se cree que el que van a poner ahí es el hombre más inmaculado, santo y respetuoso que hay de las normas? No, por Dios somos dominicanos. Ok. Eso, ¿cuál es la situación? Que esta es una ley que si bien es necesario el sistema, como bien decía Fulvio, pero esta ley es pésima. Pésima. Una ley que violenta principios fundamentales que hemos ido adquiriendo, obteniendo en el camino. Los derechos constitucionales tienen un principio fundamental que es básico. Y es el principio de la progresividad. El principio de la progresividad lo que quiere decir es que los derechos fundamentales tienen que ser progresivos, es decir, que deben ir en aumento, deben ir increciendo. Es como cuando usted siembra una matica que debe ir creciendo y no reduciéndose. Porque, mire, esa ley viola choca de frente con el habeas data, porque ellos manejan la información a su antojo y usted no podría, a través de un habeas data, prohibir, evitar que manejen su propia información. Y el habeas data es una conquista de la constitución nacional. Un mecanismo mediante el cual usted le puede decir a Carolina, oye, mis datos no me los use. Mis datos que son públicos no me los uso. Ni los públicos ni los que no son públicos no me los use. Porque puede ser que yo vaya al negocio de Carolina y le dé información para contratar cualquier cosa, y luego ella no puede pasar esos datos a una página web, entonces yo puedo prohibirlo con el habeas data. Pero eso aquí se violenta, es un principio mellado. El tema de la confidencialidad de la fuente, que es fundamental para el desarrollo de la información periodística, para el desarrollo de un sistema en el cual todo el mundo esté sujeto a ser escarceado, oígame, eso no puede prohibirse. Y definitivamente el presidente de la república que se deje de cuenta, no hubo consenso. Eso no se consensuó. Porque la mayoría de los diputados y senadores que tenemos nosotros acá están politiqueando. La mayoría de los diputados y senadores que nosotros tenemos son vagos. Nada más piensan en el barrilito, nada más piensan en su cuarto de todos los meses. ¿Tú crees que los de la provincia, Duarte, lo leyeron? ¿Tú crees que los que van a leer? Vamos a preguntarle a Dorina y al Pátrico, a Nicolás. Vamos a preguntarle. ¿Y a, cómo se llama? A Jenri Acosta. A Jenri Acosta. Y al de Villarriba también. A José Luis Rodríguez. Que es diputado, pero que no se sabe si es diputado o no lo es. Que era del PLD, que ahora es opción. Ah, ya, ya. Tú dices Lupe Núñez. Lupe Núñez. Señor Lupe Núñez, que como diputado no sé qué es lo que ha hecho. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros somos los responsables de tener una serie de inútiles a quienes le pagamos un sueldazo para decirse diputado y de vez en cuando aparecer en público. Simplemente eso. ¿Y usted sabe por qué somos responsables? Porque aquí la gente echa un voto en una urna por cualquiera. Ese es nuestro gran problema, que como sociedad no sabemos ni tenemos la suficiente capacidad mental para echar un voto por alguien. Esta ley no fue consensuada. Esa ley tuvo necesariamente que irse a vista pública. Debió irse a vista pública para que instituciones especialistas en derecho constitucional, especialistas en investigación, ahí están ligando incluso la investigación criminal con la investigación de inteligencia. En esa ley, una cosa que es un disparate. Eso es un disparate, ligar la criminalística con la investigación de inteligencia estatal. Por eso yo decía que se necesita ahí una comisión de especialistas. Vistas públicas, mi hermano. Vistas públicas. Una comisión, como tú dices, especialistas, exacto. Y puede ser una comisión mixta de ambas cámaras con un equipo de asesores que puede hacerse, porque sabemos que no todos los diputados son abogados o los senadores son abogados, pero sí con un equipo de asesores, de gente especialista en los temas o en el tema, para que esa gente orienten a los señores legisladores. Porque, señores, no es verdad, señor presidente, que eso es politiquería. ¿Usted sabe por qué Participación Ciudadana está de ese lado? Porque Participación Ciudadana tiene un maridaje con el gobierno. Y usted lo sabe muy bien. Qué pena, qué mal trabajo están haciendo esas personas. Sí, sí, sí. Tienen un maridaje. Tanto es así que se ganaron una juez en el Tribunal Constitucional. O sea, no me venga con cuentos, mi querido presidente Luis Abinader, que usted no es un hombre bruto, usted es un hombre brillante, inteligente. Si usted se sienta haciendo un acto de introspección y lee la ley, usted se da cuenta que si usted estuviera en la oposición, usted estuviera tronando y acabando con todo el mundo por esa ley. Se lo aseguro yo, se lo aseguro yo que tengo varios años viéndolo como político. Lo importante es, Amado, que independientemente de la posición que se tenga ahora, mañana el PRM puede salir del poder y esa ley le pudiera ser utilizada en su cuerpo. Claro que sí. Eso es lo importante que usted tiene que saber. Quizá hay gente ahora mismo que son acólitos, tumbapolvos, lambiscones del gobierno. Lamebotas. Ajá, lamebotas del gobierno. Sí, para ayudar. Pero lo que no saben es que mañana ya no podría ser su gobierno que esté en el poder, sino otro gobierno y entonces le utilicen esa ley en contra suyas. Sí, porque las cosas son boomerang. Claro, claro. Entonces esto es por el sistema democrático. Yo lo que le aseguro es que cosas que dañen a la democracia del país, no, también parece ser que fue cogido en sus mejores intenciones el presidente. Eso yo lo que lo decalco. Él tiene muy buena identificación con la democracia, las libertades. Ahí está el tema de la prensa, apertura total, apertura total. El mismo colegio de periodistas internacional dio su reconocimiento. La CIT, la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí, la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, pero nada, la ley realmente hay que hacer, como dice don Rogelio Genao, ese es Sara Magullón. Ese sabe. Ese sabe. Hay que hacer un equipo que las revise y hay que hacer un consenso. Y hay que bajar la vista pública, que la gente opine. Claro. Porque estamos hablando de que esta sociedad no es de los partidos. Ahí no hay politiquería. ¿Saben por qué? Porque no es un problema de partido. Los partidos no son la sociedad dominicana. Los partidos son una parte de la sociedad dominicana. Así es. Y que lo mueven intereses muy particulares. Muy particulares, exactamente. Y que va a afectar a toda la generación. Todo el mundo. Presente, futura. Señores, es difícil. Mucho poder concentrado en manos de una sola persona. Eso. Que es una analogía que yo la escuché en una película. Ahora mismo no me acuerdo. Y era precisamente una película sobre el poder de Edgar J. Hoover. Que decían, imagínense que todos somos un hormiguero y que estamos debajo de una lupa. Cuando esa lupa se mueve y la luz refracta, quemará unas cuantas hormigas. Entonces, esa ley podría ser la lupa. Del pueblo dominicano. Claro. Pero.